Nos encontramos ante una nueva solicitud por parte de la empresa que distribuye el servicio de aguas potales de asuajes clacales de Catamarca. Han solicitado una nueva audiencia para verificar los costos que está manejando la empresa. El contrato establece que ante la variación del 5% de los costos que la empresa maneja para la producción y distribución del agua potable puede solicitar al organismo una revisión de sus costos. Esa revisión no es profesa, sino que se basa fundamentalmente en los índices publicados por el INDEC. De acuerdo a los índices, los costos han superado el 5%, que es lo que se va a estudiar en estas audiencias y lo solicitado por la empresa corresponde realmente otorgarle un nuevo aumento de los tarifas. ¿Qué ha solicitado la empresa? Y la empresa, de acuerdo a la presentación formal que ha realizado, ha solicitado un aumento de un 161% aplicable en un solo tramo que podría estar poniéndose en práctica a partir del sexto bimestre de este año. ¿Es vinculante este audiencio o no? O sea, lo que nosotros resolvamos es de aplicación efectiva. Ellos tienen un mecanismo para recurrir lo que el organismo haya resuelto en la audiencia. ¿Cómo puede ser la gente para participar? Y la gente, bueno, ya por medio de difusión masiva, se los ha invitado a inscribirse para que sean partícipes de esta nueva audiencia. Tienen hasta mañana 24 o 12 del mediodía. Pueden hacerlo a través de las redes oficiales del organismo o vienen las oficinas de atención al público acá en el organismo. Hay una cuestión fundamental, ¿no? La participación de la gente, ¿qué importancia tiene este tipo de audiencia? Sí, por supuesto. En todas las audiencias uno convoca al público en general, a las asociaciones de distintos índoles para que participen, porque por lo general es poca la concurrencia de la gente que quiere participar. Entonces es necesario escuchar la voz, sobre todo a los usuarios, para conocer qué es lo que opinan sobre el servicio, sobre las prestaciones y todo el funcionamiento en general en cuanto a la distribución del servicio de agua. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. ¡Gracias! ¡Gracias!